El alcalde de Ocaña ha solicitado a las autoridades la reinstalación del puesto de control en Ipiales con el objetivo de combatir el contrabando de cebolla, un problema que actualmente tiene en crisis a este sector productivo en la región. La falta de control en la frontera ha permitido el ingreso de cebolla de contrabando, afectando gravemente a los agricultores locales que ven cómo sus productos pierden el valor en el mercado. Hablé con la asistente, con la secretaria privada, la nueva ministra que acaba de desposicionarse, ayer tuve una conversación con ella, le contextualicé sobre el tema, afortunadamente la asesora de la ministra estuvo con nosotros, era viceministra cuando se presentó la crisis en el primer paro, conoce el contexto y aquí con todo el respeto no le den más vueltas. Esta solución es fácil, práctica, está en Ipiales, no está aquí en Ocaña, no está en Bogotá. Control efectivo de contrabando en Ipiales y que el Ministerio de Comercio retome lo que había iniciado el ministro Maña sobre la aplicación de la salvaguardia. Esto lo he dicho, lo reitero, si hoy, si hoy se activa de nuevo el puesto de mando que nunca debían desmontarlo en Ipiales, en tres, cuatro días la cebolla tiene que volver al precio por encima de los 200 mil pesos en la carga. Tengo información de hoy que está inclusive por debajo de 120 mil pesos carga, es decir, a ese precio la cebolla no da para cosecharla y nuevamente lamentamos profundamente que se llegue a esta situación tan crítica porque seguramente se anuncian unos proyectos de ayudas individuales que no resuelven el problema. Yo con todo el respeto le digo la institucionalidad, aquí lo que hay que hacer es control sobre el contrabando y regular las importaciones. Esos proyectos individuales, de ayudas individuales, así entreguen fertilizantes o cualquier ayuda individuales no resuelve el problema. El problema se resuelve cuando el campesino venda la cebolla por encima de 200, 250 mil pesos la carga. El alcalde destacó la importancia de esta medida para proteger la economía regional y asegurar la supervivencia de los productores de cebolla.